Más cargado y con energía, como siempre, acompañado de nuestra querida Perla. Y Perla acompañada de nuestra querida Ades. Pero mira, un poema, señores. Vino inspirada la mujer. Buenas noches, señores. Hoy le traemos picante. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buenas todo, porque usted puede estar a cualquier hora viendo nuestro YouTube y conectado en Hackeo Radio Show para que pueda conectarse no solo a la información, sino a todo lo que traemos para usted día a día en Hackeo. Porque nosotros le venimos a hackear ese cerebro. Con esta información le vamos a decir lo siguiente. No vamos a empezar con esa, pero el señor Tecachi, que ya no se va a llamar Tecachi, ¿se va a llamar? 69. Señores, va a shotear a todos en República Dominicana. ¿A dónde? En el gordo y la flaca. Y así comenzamos nuestra información, aunque no sea la primera noticia. Pero de esta manera, quédese ahí, porque lo que venimos con usted a decirle todo lo que va a pasar en el gordo y la flaca. Qué fuerte. Cuéntamelo, Perla. Pero mira, acaba de acontecer, señores, tremendo pleito en la cabina de Foquito. Señores, entre Candy Flow y la briante que vino a llevárselo todo. Ella dijo que en esta vuelta ella se pega o se pega. Ella está como un guito. Está en la Vuelta de México. Pero ¿qué fue lo que dijeron? Ponme eso, producción, ponme eso, producción. Producción. Ponme eso. ¿Ustedes saben qué fue lo que dijeron? No. No se puede repetir. No se puede repetir aquí. No, no. Cancelan el programa. No, sí sé. Lo que pasa es que tú sabes, hay una parte que yo te voy a decir una cosa. Yo estoy con Candy, no sé los demás. Yo también. Yo estoy con Candy. Lo primero es que Briante vino en una oportunidad a buscar sonido a República Dominicana. A la mala. A la mala. Y a la mala se metió en problemas. Y lo que le dijo Candy es verdad. O sea, usted señora, usted señorita, usted no sé quién, porque no sabemos ni si eres señora, señorita, anciana, pequeña, grande, no sé. No lo sabemos. Vamos jugándola. Vamos jugándola. Vamos jugándola. Vamos a ver. Acuérdate que YouTube te sanciona. Espera. Pero ahora bien, señores, yo tengo contexto para que ustedes sepan en qué pieza estamos parados. Todo inició porque la fresca de Briante le dijo a Candy Flow. Que ella robaba. No solamente, no, que ella robaba, no. Que compraba. Que ella compraba carteras robadas, señores. Y usted sabe que Candy no le coge esa a nadie. Entonces Candy le dijo, ay, ya le dijo a Haitiana también. Por eso fue que Candy le dijo, pero tú mataste a un Haitiano. Pero la que faltó el respeto en todo momento fue ella. Fue, fue Briante. Lo primero. Candy, Candy aguantó y respiró lo más que pudo. Lo primero es que Candy tiene una forma de ser directa. Candy le dice las cosas a las personas de forma directa. Ahora, si usted viene a este país y es usted la que quiere ser reconocida y es usted la que quiere ser conocida, qué mala forma lo estás haciendo. Porque te voy a decir una cosa. Candy tiene muchos años trabajando, no solo en su imagen, sino en todo lo que ha hecho como profesional. Y tiene una credibilidad como persona por ser directa. Ella no es una persona que se camuflajea. Ella es como es. Ella es como este programa, que estamos en vivo ahora mismo a través de Hackeo Radio Show en Instagram. Así mismo. En Hackeo Radio Show estamos en vivo, como siempre, hackeándole el cerebro a todo el mundo y diciendo las cosas como son, porque no tenemos pañito de agua tibia para hablar. Ni pelos en la lengua. Para que te lo sepa. Así que le decimos a Briante, señora, si usted en una oportunidad pagando todo el dinero y a la mala se quiso meter con una persona que le resultó negativa, no vuelva. Este no es su lugar. Su éxito aquí no va. No va. No va. Definitivamente. No va. Y mira que ella estuvo grabando recientemente con su tía Fefita. Ay, sí. Ya ustedes saben, señores, en Tremendo Hilitos, enseñando bastante carne. Yo de verdad no le vi lo especial a esa grabación. Yo no sé. Hay gente que tiene gracia. Como que la tipa no tiene gracia. Eso es lo que pasa. Hay gente que tiene gracia y hay gente que no tiene gracia. Ella puede ser muy bonita porque no se le quita, tiene su flow, pero como que no conecta a nivel profesional, a nivel artístico, no sé. Hay cosas con las que se nacen y hay cosas con las que usted, aunque la quiera forzar, no se le da. Y mira lo interesante de esto. Ella subió a su historia una foto de sus uñas, donde le faltan tres uñas. Como diciendo que ella dijo que ella barrió al piso y el edificio entero con Candy de las greñas. Y no de las greñas, de la peluca. Ella no se le puede creer nada después de lo que hizo la primera vez. Lo que sí viene cierto, señores, es que hay una verdad y una mentira que está corriendo en las redes sociales es Caroline Figueroa y también todo lo que acontece. ¿Qué pasa con esta entrevista? Que mató algunas noticias y le tumbó el sonido a algunas personas que vamos a hablar más adelante también de lo que está sucediendo y aconteciendo con el supuesto hijo de Abel y Abel. Pero el cuento es que supuestamente el cuento no es Caroline, señores. Porque todo el mundo, mire, ustedes no saben que eso fue un ente distractor. Caroline y Tamara fueron un ente distractor para esta noticia, para esta entrevista, donde usted sabe muy bien el que vio la entrevista. Hay muchos baches, hay mucha información donde él básicamente, él ha tenido mucho contacto con la persona quien contacta para esa entrevista. Y esa entrevista realmente no me parece que fue una entrevista y que déjame ver porque la entrevista se dio por alguna... Pero ahora bien, ¿tú piensas que esta entrevista la hicieron para tumbar lo de Abel? Para que la gente se olvide un poco de lo de Abel. No, no, no. Esa entrevista no fue para eso. Esa entrevista es para introducir a ese hombre en este país de una manera diferente. Esa entrevista es porque vienen algunos o algunas inversiones de parte de él y le quieren limpiar el nombre. Pero ningún narcotraficante acusado, ninguna persona que haya asesinado que tiene la callardía de tener la premeditación, de asesinar, de cambiarse el rostro, de cambiarse el nombre reiteradas veces, de hacer daños, de delinquir en un país, no me diga usted que es una persona buena. En ese corazón no hay un verdadero arrepentimiento. Además, yo honestamente y lo voy a repetir 20 millones de veces así me busque problemas con la gente y con algunas presentadoras de este país. Ay, viene candente. Buscan a Carolina Aquino como un eslabón para hacer sonido porque ha sido sonido anteriormente. Si ese señor fue capaz de mentirle a la ley de Puerto Rico, a la ley de República Dominicana, se ha cambiado el rostro, se ha cambiado la identidad, ¿por qué él no le mintió a las mujeres de República Dominicana? Exactamente. ¿Y por qué no estaría mintiendo en esta ocasión también? Porque supuestamente él nunca dijo que él nunca fue arquitecto. Ah, no. ¿Por qué hay que creerle? Ajá, te cambiaste el nombre y por qué no pudiste podías decir que eras arquitecto, a otro le decías que eras médico, a otro le podías decir que eras inversionista, al otro le decías que eras constructor, desarrollador. A cualquiera le dijeras lo que te diera la gana porque tú estabas en un acto de delincuencia, tú estabas actuando negativamente en un país porque tú estabas prófigo de la justicia cuando a ti te sentenciaron y te pusieron en Puerto Rico. Todo eso, además todo esto es una de las principales cosas es lo primero, usted estaba muy pendiente de cuántos números habían y cuánto llevaban ahí en el programa. Uno. Qué fuerte. Dos. Es farandulero, es muy farandulero. No, eso tiene un trasfondo, eso no es farándula. Ahora, otra cosa, más allá de eso, usted realmente cree que su nombre lo va a limpiar con un librito. Es verdad, el libro le va a producir y entonces va a decir que toda su fortuna fue a través del libro. O quizá va a tener un proyecto en República Dominicana y entonces de Toribio, de Toribio, de Toribio, de Toribio, va y dice que hay que meter en la República Dominicana como ejemplo en el sistema educativo. Relambe de... es usted. ¿Y por qué? Porque usted parece que no estudió Derecho usted lo que estudió fue brutalidad absoluta. Delincuencial. Brutalidad. No es un ejemplo para ningún niño porque si usted quiso reflexionar que hacerlo malo porque no lo reflexionó. Ay, no, espérate, después que yo caí preso, después que yo esto, ahora sí, es malo. tuvo mucho tiempo para reflexionar. Ay, ven ahí trancado. ¿Qué está haciendo usted? Mire, mi amor, un delincuente, cuando tú le preguntas ¿qué haces tú y te dice negocios? Ya tú sabes cuál es el negocio. Negocios. Aunque yo te digo una cosa. Negocio es, yo vendo lente. No, no, no. Es un rubro. Tú eres comunicadora. Es un rubro. Es un rubro. Usted se está direccionando a un rubro, pero usted dice negocios. El que dice negocios o es como el que viene a este país y dice, ¿qué haces tú? No, yo siembro aguacate. No, yo crío cochino. Usted sabe cuáles son los cochinos que usted está criando, ¿verdad? Y usted sabe los aguacates que usted está sembrando, ¿verdad? Entonces, a mí que nadie me hable de esa entrevista, no estuvo bien enaltecer a un narcotraficante. Estoy de acuerdo. Mira, yo te digo algo, Adem. Aquí en este país, lamentablemente, la gente olvida de una vez. Y la pobre Caroline, por otro lado, señores, no sale de una. Primero se... Está saliendo, 2024. Primero se ve envuelta en lo del video que salió con este DJ. DJ Adonis. Luego, con lo del beso en lo que son las premiaciones y ahora con esto. Lamentablemente, hay que hablar de Caroline. Mira, Caroline, mantente firme que todos estos mediocres, quienes siempre se están involucrando en situaciones, son personas abatidas desde adentro. ¿Por qué no es el problema? Adonis estaba abatido. Mira, te voy a decir una cosa. Él no habló de ella. ¿Qué quiere decir que no está abatido? Listen to me. Eso lo estás diciendo tú. Está duro. Eso lo estás diciendo tú. Ahora bien, yo no sé si está duro, está mal, porque yo no le sé su cuenta bancaria. Lo que yo sí sé es que él nunca habló de ella. Yo estoy hablando de los mediocres que se viven hablando de ella. de la gente de la gente que no no ha logrado la posición de ella. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Y usted qué es? ¿Y usted qué es? Estoy de acuerdo que todos quisieran tener la moña que tiene Caroline en el banco, sus propiedades. No es solo la moña, porque es muy fácil querer ser quien es otro, pero no pasar los problemas que el otro pasó. No comerse las raíces y no saber cuánto reventó el piso para poder tener esas flores y esos frutos que ella tiene. ¡Vamos a darle bye bye a Figueroa! ¡Seguimos en el bloque! Y pasando a otro tema, señores, Jailin y J1 al parecer están juntos. Eko se vio en el día de anoche donde estaban compartiendo en una fiesta, en un yate, y no solo eso, Jailin coloca un video en sus redes sociales donde J1 se quita su cadena y se la coloca a ella. Pero no solo eso, espérate, Adam, no solo eso, sino que en el día de hoy J1 aparece manejando su Mercedes con su niña en los pies, en los muslos y la niña lo llama Chey, Chey. Ya tú sabes. Bueno, mira, yo espero, yo, mira, yo le he tenido un cierto, digamos que, una visión a Jailin en estos últimos tiempos por el hecho de que ella es madre, por el hecho de que ella está buscando nuevamente un horizonte. Ojalá no te equivoques, Jailin, porque te lo voy a decir algo. Lo primero que tienes que hacer es que cuando uno es una madre soltera, uno no le puede estar presentando todos los hombres a los hijos. Y ponérsela en la pierna menos. Los hijos hay que enseñar lo que en las piernas, sobre todo una hembra, que yo tengo una hembra, hay que enseñar lo que no se sientan en las piernas de los hombres. Mi madre no me permitía sentarme en las piernas de mis hermanos ni familiares hombres de ningún tipo. Por ese punto, por otro punto, ojalá no te equivoques, porque no les vas a hacer daño a la perversa. No le vas a hacer daño a nadie, te vas a hacer daño tú. Si esto es por un tema profesional, por algo, por una amistad, amén. Si esto es por un tema amoroso, apártate de eso y enfócate en lo que ya estás. Trabaja por dirección musical, trabaja por tus metas, estás demostrando que puedes dar más de lo que muchos te están enterrando como profesional. Entonces, tú como profesional no te vayas en un ámbito personal. Sé que nosotros como seres humanos podemos traer una trayectoria familiar muy disfuncional, pero no, deja eso atrás, rompe esa cadena y avanza que estás en una edad propicia para el éxito. Ahora bien, la pregunta aquí, el cuestionante aquí es, ¿tú crees que ella está haciendo eso para hacérselo de maldad a la perversa o para hacérselo de maldad a lo que es Anuel por su nuevo embarazo, su nueva esposa? O para hacérselo de maldad a Tecachi. No, yo pienso que... ¿Qué piensas tú? Yo pienso que Jailene ya superó hasta un cierto punto lo que ha ocurrido con Anuel. Ella ha entendido que ese es el padre de su hija, entiendo que él de una u otra manera debe estar apoyándola porque al final esa es la madre de su hija. Yo creo que quizás este sistema quizás tan difícil como es el mundo artístico, donde la perversa hace un video, donde él se va en contra de ella, donde ella se siente quizás afectada, traicionada por Tecachi, porque ella... Sí, se siente dolida. Claro, porque al final ella depositó mucha esperanza en él, en él, una muchacha que está creciendo y que se está posesionando, estar en el ojo del huracán de un mercado como es la música a nivel nacional e internacional como lo es Jailene y verse donde quizás Tecachi le prometió muchas cosas y era mentira y al él ver que no podía cumplirle, pues ya tú sabes, ella va a accionar. Ahora, lo que sí te digo, mantén una inteligencia emocional, búscate de amigo o búscate dentro de tu capacitación profesional, un profesional de la salud mental para que te manejes. ¡Ay, le estás mantendo a buscar a un psicólogo! ¿Tú quieres decir que ella es linda loca? No, he equivocado y deje la ignorancia a los dos. Tener un psicólogo en nuestro poder o a nuestro favor nos permite actuar emocionalmente diferente y nos permite direccionarnos ya que ella no tiene una mamá detrás. ¿Y si pierde su esencia? No va a perder su esencia. Nadie va a perder su esencia. Ella lo que le van a enseñar es a tener más inteligencia emocional. Ahora bien, yo siento que más que nada, señores, ella lo que está dolida por todo esto que pasó ya que como dice Hades, ella depositó demasiada confianza en Tecachi y cuando menos ella lo esperaba pues sale este video de la perversa, su enemiga en el apartamento de quien es su expareja muy recientemente y por eso siento que ella está haciendo todo esto con J1. Pero yo verdaderamente no siento que ese es el tipo de Jailene, J1. No, no. Ella lo sabe. Echando vaina. Ya después. Dando la cuerda, como decimos. Exacto, ya después de estar con una Noel y indiferentemente estar con un Tecachi que tiene una audiencia internacional. Sería bajar de nivel. Sería bajar de nivel. Sería bajar de nivel. ya tú llegaste a una posición. Mantente Team Jailene. Vamos a aconsejarla. Vamos a bajar nosotros con la siguiente información. Ay, ay, ay. Qué fuerte. Y señores, ahora vamos a hablar de Mama Granjiz. ¿Sabe Adel quién es Mama Granjiz? Adel es la que canta. Es que difícil. Adel es la que canta. ¿Sabe Adel quién es Mama Granjiz? No, no. Bueno, pues bien, señores, ustedes sí saben porque ustedes retiran el programa todos los días y saben de quién yo estoy hablando pues de Amelia Alcántara. Resulta que Mama Granjiz está demostrándole albóndiga que ella sí puede sola, señores, y sale en el día de ayer de shopping en la Louis Vuitton. Pero la misma manda a colar pues una información que yo dudo que sea así. Donde ella dice que esta tarjeta con la que ella hizo pues dicha compra en la Louis Vuitton se la dio el bóndiga para enfriarse. ¿Cree usted con que eso sea cierto? Porque yo realmente no lo creo. ¿Tú crees que sea cierto? No, jamás. Por favor. ¿De dónde vas acá de que 20 mil? Pero que hasta la cama donde yo duermo es una cama reparada. Pero hasta la llave. Ni siquiera la cama le pude el comprar. ¿Y cómo tú sabes eso? ¿Tú sabes por qué yo lo sé? Porque a Mel le subió un video donde ella está publicando la página que le reparó la cama. O sea que él llegó se mudó por ella y ni siquiera una cama le compró. Entonces le va a comprar a Louis Vuitton. Por favor. Bueno, yo ahí no tengo nada que opinar. No vi la información. Prefiero mantenerme en anonimato. Y hay boda en febrero supuestamente también de que horas entre el tramel y el albóndiga. En el programa de hoy de esa información. Pero ellos no habían terminado. Están terminados pero tú sabes que ellos se dejan y vuelven. Supuestamente la boda sigue en pie. Están un poco distanciados por la boda supuestamente. Ahí sí entré en confusión. Ahí sí entré en confusión. No entiendo porque yo entendí que ya ellos se habían dejado y ella ya estaba en su mundo. Yo honestamente dentro de todo con el respeto que siempre le he tenido a Amelia la vi en esta vuelta si estaba soltera. Yo dije ah con razón se ve más linda. Hay personas que lamentablemente te consumen. No es que ella estaba fea pero no estaba siendo la misma Amelia. No se veía con ese brillo y con esa luz. Y yo tuve la oportunidad de verla de cerca y tiene una luz que lamentablemente hay hombres que te la quitan. porque hay hombres que las mujeres no nos damos cuenta y es una realidad. Hay hombres que son uno te absorben dos son narcisistas y no nos damos cuenta que ese narcisismo no es amor es egoísmo es competencia son personas que compiten contigo no porque tú seas mujer sino porque tú no vas a brillar más que los narcisistas. Y que no solo eso como podemos ver ella ha sido el hombre en ese hogar ella ha sido la de los pantalones señores porque Amélia es la que trabaja para mantener ese hogar repíteme eso para todo el público ella ha sido la de los pantalones en esa casa ella ha sido el hombre en esa casa porque cuando Amélia sale a trabajar ¿qué hace el que hace albóndiga? echa gallo echa lo gallo él es un jociador o sea dime ahí no hay nada que buscar vamos a dejarlo jugando gallo vamos a seguir metiéndole al bloque la gente está activa mira ahí te piden tus fans Erick Bueno te piden ahí tus fans tus saludos abecito Erick bueno están pegados yo sé quién es Erick sí es fan de Adens también también fan de Adens él es del Teams Adens bueno señores ahora pasamos a un tema pues un poquito más serio y como lo dijimos en el día de ayer Abel sale hoy afirmando que al parecer sí es cierto Adens lo de toda esta noticia pero ahora bien él dice que cuando él tuvo la relación con esta chica ella no era menor como ella está diciendo ahora y que esa fue una relación que pasó muy en el pasado bueno siempre lo que pasa en el pasado también puede repercutir en el presente lo que sí entiendo es que ella verdaderamente dice verdades y mentiras verdades y mentiras porque lo primero es que ella lo acusa de ultrajarlo para no decir la palabra porque no sé si te sancionan pero ella lo acusa de violación entonces ¿qué sucede? yo desde un principio lo he dicho yo no creo que haya sido una tal como tal una violación primero una mujer que realmente envuelve a dos hombres a dos y hay un tercero que fue su pareja en Estados Unidos que también ¿cómo que a dos? claro porque el que presenta al bebé o a este niño o a este adolescente que ya es un adolescente que lo presenta como su hijo no es el padre y ella sabía que no era el padre y aún no sabiendo que era el padre ella recibía beneficios monetarios ella recibía una cantidad de beneficios para poder llevar a cabo su embarazo pero también ella sale en una entrevista diciendo que el señor Abel también le da un dinero en efectivo para cuando ella va a parir o sea ella nunca desestimó la oportunidad de quedarse con el dinero y en esta oportunidad dentro de tantas entrevistas que le han hecho en una de ellas una de las tantas ella dice que ella lo que busca es desenmascarar al señor Abel entonces pero y por qué después de tantos años por qué querer hacer daño ahora porque para mí para mí hay una mano pelúa detrás de todo esto para mí lo mismo que pensamos aquí para mí hay alguien que verdaderamente ve a Abel como un obstáculo para sus proyectos desconozco a qué nivel si es político si es empresarial si es personal si es social desconozco pero sí creo que hay algo detrás de todo esto y no es verdaderamente el bienestar del niño porque si hubiese sido el bienestar de este joven ella no lo hubiese puesto a escarnio público como ella como madre ya está siendo más mujer que madre si ella hubiese sido más madre lo mantiene en secreto lo mantiene oculto y no usa una cámara y no usa tantos medios y de forma mediática para acusar a Abel 100% muy de acuerdo con la opinión de Aria muy coherente y el que no va a estar coherente mañana en el Gordo y la Flaca ese va a chotear cariñosamente Tequiqui señores como lo llamamos aquí anuncian que Tecachi en el día de mañana va a chotear a todo el mundo en lo que es el Gordo y la Flaca el mañana dará detalles de quien le pedía aquí en Dominicana de quien lo chapeaba y de quien no y no solo eso señores que ya no lo vamos a conocer como Tecachi ahora será Sistinay bueno señores ni que te cambies el nombre ni que te cambies la imagen lo que cuenta son tus acciones lo que yo si te digo es que tú llegaste a buscar una mujer que no te buscó a ti y fuiste tú el que te introduciste en este país a buscar a Yailin ella no fue y que no quería salir de aquí y fuiste tú el que de una u otra manera le ofreció villas y castillas y si tú eres el que lo hiciste tú también tienes que asumir tus consecuencias porque lamentablemente lo que se forza no sale bien la Dominicana tiene un sazón claro que si no y que lamentable señores realmente de la bonita manera que llegó Tecachi aquí al país que repartiendo dinero que a los niños necesitados que donde la abuela de Yai entonces ¿por qué dañar todo esto? mira déjame terminar ¿por qué dañar todo esto con esta bonita imagen que tú llegaste República Dominicana te abrió las puertas te cogió cariño entonces tú saliendo de aquí tú ni siquiera saliste bien cuando ya tú estabas en un concierto internacional hablando mal de las comunicadoras de RD y acabando con todo el mundo mira él no también te voy a decir él no dijo algo él no dijo una mentira hay muchas no digo todas comunicadoras que hablan mucha M bueno sí que lo atacaron que realmente ¿por qué? porque hay enemigos para él porque también hay que hay que también hablar bien claro aquí hay un gremio pequeño que tiene muchos una red de comunicación una red de apoyo con muchos programas donde han hecho acuerdos en la actualidad para hacer campañas sistemáticas para dañar a las personas eso no es una mentira entonces una mentira dicha tantas veces se puede pensar que es verdad y además un pueblo que es manipulable mentalmente discúlpeme hay cosas que te cachen yo le digo tiene toda su razón porque así mismo esa esa fama con la que él entró también fue la mismo el mismo grupo de medios que lo que lo apoyó para que se hiciera popular hicieron ver como que el padre de la patria de república dominicana y ese mismo grupo es el que lo acusa y que hoy por hoy le ponen casi que alerta roja en el país pero y por qué por todos los daños que le ha causado a Yailin al final hay que apoyar a la dominicana y a Yailin hay daños más fuertes que eso en este país como las violaciones a las niñas y se quedan callados y entonces dicen es que tengo 7000 casos y no puedo atender uno mal entonces no se meten eso no hable no se haga el defensor del pueblo porque si usted no puede defender a la niñez al niño niña y adolescente y a los ancianos que ya no tienen voz deje de hablar M y que de hecho lo están mandando a buscar de la vega para el caso que él tiene abierto por eso y por qué no se enfoca yo quiero ver los resultados de lo que ha ocurrido con las últimas niñas yo quiero ver los resultados y las sentencias que le dan que se la dan se la ponen con agüita por encima con agüita tibia agarran un pañito lo mojan ya se puede tocar y lo ponen ok disculpa mi interrupción a tu comentario pero si tú quieres ver eso que estás pidiendo yo vengo siendo la voz de la conciencia de la justicia dominicana si quieres ver eso vete a otro país que aquí no lo vas a ver bueno en sueño pero yo no lo quiero ver yo quiero decirlo ¿qué es lo que vamos a ver ahora? ¿qué es lo que vamos a ver Perla? ¿qué es lo que vamos a ver que usted tiene que ver y recibir? bueno señora pero ahora pasamos a lo que son las recomendaciones y como aquí siempre tenemos buenas recomendaciones no podemos dejar de mencionar la nueva app de remesas van reservas y si usted tiene un familiar o un amigo que desea enviarle dinero o un regalito ya no tiene la necesidad de salir de su hogar porque con la nueva app de remesas van reservas eso le llega directito y seguro y también tenemos lo que es el nuevo depósito a plazo digital el primero en el país van reservas así es señores y como no podemos perdernos la oportunidad de estar en el aire Arayet viene contigo con todo para que vuele seguro confiable y sobre todo señores usted tiene que ver todos los precios que tienen para usted en cada vuelo el confort y la comodidad se vive en Arayet claro que si señores y como hoy está el día lluvioso y está romántico usted tiene que tomarse su vigorot y darle un vigorot también a su pareja para que pase una noche candente y de pasión vigorot para que active su noche romántica que el día de hoy que rico señores Dinner in the Sky Dinner in the Sky trae para ti un vuelo a las alturas con una comida deliciosa rica espectacular tomándote un vino ay divino y nada como estar bien acompañado sea de tu amiga tu pareja tu hermana tu mamá tu papá o simplemente quieres ir a disfrutar solo en las alturas se vive con Dinner in the Sky ay claro que si si usted quiere verse como una diva como nos vemos yo y Adam solamente tiene que ir a exclusividades fashion y si no tiene la oportunidad de ir también tenemos delivery a toda parte del mundo exclusividades fashion y en Veracalons Veracalons disfruta restaurante vacalons ay cuánto me gusta hay vacalons restaurante donde usted va a disfrutar en vacalons todo lo que usted necesita porque le voy a decir una cosa pasar un rato en vacalons usted lo va a vivir como si estuviera en su casa con su gente ay que rico pero hablando de cosas ricas señora y de pasarla rico y pasarla bien si usted se encuentra en la ciudad de Punta Cana y anda con un grupo o anda solo o en pareja solamente tiene que dirigirse a Infinity Discotec para que pase un momento alegre y tome bebida 100% original y cero falsificada Infinity Discotec ahí estuve yo en la semana antepasada porque estuve en Punta Cana y me fui a Infinity ay no lo te fuiste sola y viene más así es y señores recordándole el Hotel Platino en Santiago donde yo me quedo cada semana cuando voy a Santiago de los caballeros a ver a ese momento ay no me hace lo creyeron bueno nada que de eso yo no voy a ver a nadie señores yo voy a trabajar y que mejor lugar que confort que Hotel Platino para quedarme y de manera confortable porque el servicio es único y de verdad me encanta todo el trato desde que llegas hasta que te vas y como siempre señores quiero aprovechar en esta ocasión a invitarlo a Adams Real Estate donde estamos trabajando con nuevas villas y señores si usted quiere invertir usted quiere tener una propiedad para colocarla en Airbnb renta fija o simplemente usted quiere revalorizar su dinero usted me puede seguir como Adams Naranjo Real Estate allí va a encontrar todos los servicios de asesoría inmobiliaria para usted que adivina lo que me acaban de poner ahora antes de despedir el programa me acaban de poner un depósito pero a plazo digital como pero que bien que bueno que chulo hablamos de eso señores ay claro que si pero la lo dijo y que bueno que te lo mandaron vamos a repetir a esas personas para que estén pendientes señores tenemos nuevo depósito a plazo digital el primero en el país como solo va a reserva pues sabe hacerlo bueno nos vamos el banco de los dominicanos bye 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 señores recuerden seguirnos en Hackeo Radio Show hasta mañana whoops